Esas urnas simbolizan la democracia, la libertad, el derecho de cada ciudadano hondureño a ejercer el sufragio. Este fue el mensaje del general de brigada del ejército hondureño, Tito Moreno, mientras las autoridades iniciaron el proceso de distribución de herramientas electorales. La organización no gubernamental Crisis Group estima que los votantes hondureños han perdido la confianza en el sistema desde las elecciones de 2017 y tras una reforma incompleta que ha generado quejas de atrasos para la entrega de documentos de identidad y equipos electorales. En el país de 2017 contribuyeron a alimentar este sentimiento de desconfianza y de desacato, de desesperación de la población hondureña que empezó a salir de manera cada vez más masiva. Recordemos que la primera caravana se dio precisamente en 2018. A lo que se suma el futuro legal del actual presidente Juan Orlando Hernández, explicó Tiziano Breda, analista para América Central, The Crisis Group. Cuyas menciones en las Cortes de Nueva York sobre posible participación en actividades de narcotráfico hacen que sea la persona que más estaría interesada en que el Partido Nacional ganara esta elección. Aunado al aumento en la violencia electoral denunciada por la ONU, que ha identificado gran polarización y falta de garantías electorales. Instamos a los involucrados en el proceso electoral en Honduras a garantizar que el proceso de votación se realice pacíficamente. Dijo Farhan Haag, vocero del secretario general de la ONU en respuesta a la voz de América. Según Breda, la comunidad internacional juega un papel fundamental en estas elecciones. En 2017, unos diferentes mensajes de parte de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la OEA alimentaron un poco este clima de confusión y de desconfianza y alentaron a ciertos reclamos, por un lado. Por lo tanto, una mejor coordinación entre la comunicación de estas dos misiones, que también en este caso acompañan al proceso, es necesaria. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.